Ok, vámonos con la primera paila de esta noche, señores, de inmediato, la polémica entre Miguel Melfi y el Cuy. Ya hablaron ambos abogados de ambas partes, el uno está pidiendo 15 a 30 días de cárcel para el Cuy y que también le dé medio millón de dólares, por supuestamente haberlo difamado. Tenemos las dos partes, escuchemos por favor. Bien, sí, güey. En este caso, Miguel Melfi, que es una celebridad, es conocido, tiene seguidores, fans, en sí popularmente es alguien que no ha hecho algo en contra de nadie y está bien visto a la imagen pública. Bajo ese sentido, su honra y su imagen, que es un medio de trabajo, ha sido afectada, por ende debe cuantificarse y tomarse en cuenta lo que estoy mencionando porque no es lo mismo que una persona que nadie conozca sea afectada en su honra a que una persona que viva de su imagen y de su honra sea afectada, como lo fue en este caso que muchas personas creo que vieron los videos en los que el procesador había comentado y hecho estas groserías, comentarios burdos, entre otros. Y entonces lo que es decir es los 15 días, los 30 días, dependiendo de lo que la jueza decida, más 500 mil dólares, que es lo que se ha pedido como reparación por el daño a la imagen y honra del señor Miguel Melfi. Adicionalmente, disculpa, público. 500 mil dólares. Él no fue notificado en legal y debida forma. Dentro del proceso existe una situación a lo que menciona el abogado queridante, pero no se le entregó a mi representado, se le entregó a alguien que se hizo conocer como el hermano de Mauricio, no a mi representado. Mi representado en ese momento no se encontraba dentro del país. Nosotros como defensa comparecimos y le hicimos conocer a la juzgadora los movimientos migratorios que obviamente concuerdan que en ese momento, cuando se realizó la supuesta situación, mi cliente no se encontraba en el país. Por consiguiente, no conocía de esta querella. Por parte de una página de Instagram, si no me equivoco, Eagle of Cloud, donde prácticamente le pide a la comunidad que busque a mi representado, como si fuera un delincuente. Así es. Como si fuera un delincuente. Mi cliente, como lo dije al principio de esta entrevista, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y que eso dependerá el día de la audiencia y la decisión de la juzgadora. Ok, la pregunta es, ¿podrá el Cuy pagar medio millón de dólares? ¿Es justo lo que está pidiendo el abogado de Melfi y compañía? ¿500 mil dólares? O sea, la verdad es que, permítanme, no sé si voy a hacer un poco... Ríase, ríase nomás. La verdad es que me parece una locura, ¿no? Que se llegase a pensar que pueden quitarle 500 mil dólares a una persona por este tipo de supuesto delito, vendríamos, o contravenciones de cuarta clase. Yo creo que, como lo puse incluso, no soy mucho de comentar en las redes sociales y vi esto y me pareció descabellado, ¿no? Quieren hacer su domingo con el más cojo, ¿no? Encontraron el pato para poder asustar y llegar con estas cifras exorbitantes que en temas legales realmente importantes ni siquiera se llega a mencionar ese tipo de cifras, ¿no? Esperemos que las cosas se lleven de la mejor manera y hagan caso omiso a esta situación. La verdad es que es una pérdida de tiempo. Insisto, como existen tantos temas importantes en nuestro país, que no es la delincuencia y demás, como darle tanta importancia y tiempo a estas estupideces. Bueno, lo que está haciendo para mí la parte que defiende a Miguel Melfi es válido. Ellos están sacando provecho a una publicidad, están haciéndose de alguna u otra manera conocerse, están usando un recurso que es válido porque la honra no tiene precio. Entonces, cuando alguien daña tu honra y tú puedes comprobarlo, demostrarlo, no porque si yo creo, no porque asumí que me lo dijeron o supuse, no. Cuando hay elementos de valor que se exponen y pruebas que han sido ya validadas ante un juez y realmente fue grave la situación, de alguna u otra manera el juez podría pronunciarse a favor de la persona que esté afectada. Pero en este caso, el valor, tú puedes mañana salir a decir lo que te dé la gana, pero era la forma de llamar la atención. Si mañana decían que queremos 500 dólares, no íbamos a hablar del tema, no se iban a mencionar, no se iban a reír. O sea, casi se le salen los ojos a Yegue cuando estaba dando la nota en el tema. Porque la idea era eso, causar un impacto, causar una tensión. Y es una manera válida porque la ley te permite que tú puedas pedir lo que quieras. El papel aguanta todo, pero la decisión ante un tribunal, ante una causa, lo toma quien tiene la última palabra en la ley. Así que si la defensa dice que él es inocente, es inocente. En la contravención de cuarta hay bastantes salidas, como el juez puede simplemente decidir en audiencia que se pidan las disculpas. Correcto. Ya lo hubo, pero el juez puede decir simplemente es, pídale las disculpas y ¿qué va a hacer? Nada. Ojo. Así te guste o no a la otra parte, ambas partes tienen que obedecer, porque es la decisión del juez. Entonces, aquí quédense tranquilos, no hagan tanto, y esperemos que la justicia salga a la luz en favor de lo que corresponda y que le dé la razón a quien la tenga. Quiero pensar que se trata un error de ese abogado que habló y dijo 500 mil dólares. Porque lo tengo muy claro. Los abogados la semana pasada dijeron, aquí, lo que dice Soraya, sí. Usted solamente puede pedir que le den disculpas públicas, que le den disculpas en ese rato, mano con mano. Bueno, si en un caso extremo el juez considera que fue tan grave la falta que le dé los 15 o los 30 días de cárcel, pero conociendo la situación carcelaria que vive en este momento el país, eso no lo va a permitir. Solamente que es un caso extremo. Y un caso extremo hablamos de mano negra. También se lo pueden dar. También se lo pueden dar. Y que incluso no son 500 mil dólares. Dijo, lo máximo que se puede pedir en una contravención de cuarta clase son 500 dólares. 500 latas. No 500 mil. Y otra cosa, puede ser que con los elementos de juicio de valor sea condenado el juez y den los 15 o los 30 días. No significa que iba a ir a la cárcel. Si le dan los 15 días, simplemente el juez tiene que esconderse, no salir, no dar papaya porque no pueden allanarlo, tiene que esconderse y pasados los 15 días, el abogado defensor simplemente indica que pasó el tiempo y que ya... La pena no vale. No vale. Y que se quedaron sumadas. Así es, así funciona. Ya sabes, Cuy, escucha lo que dijo. Bueno, yo estuve la oportunidad de conversar justo el fin de semana con Mauricio y él me comenta que realmente está muy tranquilo, que ya sus abogados se están encargando del caso. Lo que le toca ahora es esperar la nueva audiencia a ver qué pasa. Ahora, por un lado, Melfi, creo yo que está en todo su derecho. Si tú te sientes que han jugado con tu nombre, que te han difamado, que te han injuriado, que han dicho cosas que no son ciertas en televisión nacional, creo que para eso están las leyes y si realmente te sientes de esa manera, ahí están las autoridades para investigar si efectivamente ha sido como tú crees que se ha dado. Si realmente hubo la injuria, si realmente hubo el juicio de valores. Si es así, para eso están las autoridades y creo que debemos respetar en todo caso la justicia y debemos evitar, porque si bien es cierto uno como comunicador dice no, no es justo, no me parece, pero también tenemos que estar de las dos partes. ¿Qué pasaría si nosotros estamos del otro lado y aquí mañana viene alguien y comienza a decir cosas en televisión, en internet, en redes sociales, en donde sea, que no son ciertas, que atentan contra nuestra moral, contra nuestra dignidad? Obviamente no nos va a gustar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner una denuncia y vamos a pedir eso sí. Ya depende la mañosería de la otra persona en este caso, porque pedir 500 mil dólares es un absurdo, señores. Ahora, si a mí, Paola Maya, me llegasen a hacer algo así, sí, yo sí denunciaría. No creo que se haría perder el tiempo, porque uno tiene el derecho a la dignidad, a la honra y a su buen nombre. Y si tú no has cometido tales cosas y te están injuriando en televisión o en internet, en redes sociales, tienes que ejercer tu derecho, que es en este caso denunciar a la persona que lo ha hecho. Pero, no sé, pídeme disculpas si tienes que ir detenido porque la ley lo dice así, pero ya al pedir una cantidad de dinero como la que estamos escuchando, me da a mí pensar en que aquí no es porque me siento ofendido porque me atentaron contra mi dignidad, sino que estoy queriendo sacar un provecho más allá de esta situación. Entonces, seamos realistas. Seamos realistas. De hecho, yo lo hice, yo baneé un juicio. Usted le ganó a la paloma. 30 mil dólares. ¿Cuánto le sacó a la paloma? Ella tuvo que pagarme a mí 30 mil dólares porque yo comprobé que era la pérdida que ella me había causado con el daño como tal. O sea, yo fui realmente con las pruebas que tenía que presentar en su momento. Pero que a usted le dijeron algo muy feo, ¿no? Como se lo hago, como se lo ha dicho a todo el mundo, si tú te sientes realmente ofendido, si algo te pasó, tienes todo el derecho, pero no puedes asumir algo. Si la situación o lo que te están dañando, a mí en mi caso vino el epíteto y luego mi nombre y apellido seguido. O sea, no era, no iba a suponer que me lo estaba diciendo. Entonces, y aparte de eso, yo ocupaba un puesto en el Estado en el cual mi nombre y también mis hijos fueron dañados. Entonces, de una u otra manera, si el señor Melfi se siente ofendido y tiene las pruebas necesarias, él puede priorizar con su honra. Ojo, la ley cambió también, ¿ah? ¿Ok?